La noche en Pedernales se ve tranquila. La gente se encuentra con calma y disfruta del ambiente nocturno en bares y restaurantes. Porque se siente un ambiente de seguridad con la presencia de los militares y la Policía Nacional. Gracias a los militares se ha dado seguridad al cantón. Hace tiempo que no vengo a Pedernales, pero lo veo tranquilo y están los militares pasando. La seguridad muy buena, creo que se han visto como los militares están pasando las vías, en las calles. Va avanzando la noche y en el destacamento se encuentran militares y policías listos para el operativo nocturno. Pasan revista y cada uno va tomando su posición en los vehículos. Los militares van en su tanqueta y un camión va lleno de soldados, mientras que los policías van en los patrulleros y en motos. El operativo empieza en los barrios Brisas, Nuevo Amanecer, Nuevo Pedernales, que son considerados los barrios más peligrosos donde operaban las bandas R7 y los gatos secos. Justo en el operativo de hoy hemos detenido tres personas con sustancias sujetas a fiscalización. Hemos encontrado fusiles, hemos encontrado armas. Mientras se realizaba el operativo, en una de las calles céntricas de Pedernales se registró una muerte violenta. Lastimosamente existen todavía secuelas de bandas aquí y Puna todavía por tratar de recuperar o reorganizarse de cierta manera. Ya por la mañana, en el centro de Pedernales, la ciudadanía camina con libertad. Antes del estado de excepción y toque de queda, Pedernales se convirtió en una de las ciudades más inseguras de Manaví. Ahora ha cambiado su rostro por la presencia de los militares que dan seguridad en la ciudad. La verdad que estamos, ahorita estamos muy bien resguardados por la policía y la Fuerza Armada. Y los militares que han venido, ya queda un poco más quieto, más quieto. Hay que ayudar a los militares y hola que sigan, que no se vayan tan pronto. En la playa la gente disfruta del mar con su familia. Los vendedores ambulantes esperando que se reactive la economía se encuentran prestos a atender al turista. Contamos con un contingente muy bueno de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y eso nos ha ayudado para podernos reaperturar en esto del turismo. En los distintos restaurantes se ofrece la gastronomía manavita, como platos a la carta, como el terremoto, ceviches o un arroz marinero. Y en otros locales ofrecen bebidas como el batido de coco, para poder refrescarse y seguir disfrutando del mar. Sí, les invitamos a todos los turistas nacionales e internacionales que visiten Pedernales, las playas más extensas de Manaví con 38 kilómetros de playa. Pedernales quiere levantarse nuevamente como la ciudad pujante que alberga al turista nacional y extranjero con la alegría característica de sus ciudadanos. Una gran opción.